Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 23 Toda persona tiene derecho al trabajo El niño tiene un sueño de hojas, un sueño de agua, un sueño pintado de verde. Cuando crezca, será jardinero. Construirá su casa sobre un girasol que él mismo se encargará de regar. Calcula que tardará tres primaveras en aprender el idioma de las calas y dos otoños en desofrar la ruta de los abejorros. La niña tiene un sueño de harina, un sueño tibio, un sueño crujiente. Cuando crezca, será panadera. Hará panes con forma de animales, panes suaves como nubes y blancos como estrellas. Y lo más importante, ese pan llegará a todas las mesas. Ese pan alcanzará para todos. El niño, la niña, sueñan con el futuro. Días de flores y pan. Días buenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!